Vengan aquí a conocer la playa más hermosa del mundo que es Tulum, que la tengo aquí a mi espalda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la zona arqueológica de Tulum. Hoy la vamos a recorrer. Nos venimos en esta carretera que es la carretera que va hacia Tulum. Mira esta zona arqueológica que es súper bonita. Esta es la carretera que conecta Cancún con Chetumal. Pues aquí vamos, vamos a tratar de llegar lo más pronto posible a Tulum. El travesito cuesta 20 pesos para evitar que camines hasta la zona arqueológica. Te lleva hasta la zona arqueológica de Tulum. Vean, ahí está. Este trencito que es como de un tractor, motor poderoso que tiene. Y las filas para entrar a la zona arqueológica están crudas, están crudas, vean. Para llegar hacia la zona arqueológica de Tulum, tiene uno que pasa por esta maleza tan rica de aquí de Quintana Roo. Bueno, pues sean bienvenidos a Samná o Tulum, esta zona arqueológica amurallada como pueden ver ustedes. Es construida entre 1200 y 1450, es decir, entre el siglo XIII y siglo XIV, más o menos. Vean, qué maravilla. No sé si ustedes sepan que Tulum era una ciudad amurallada. Esta es parte del muro. Solamente habían cinco accesos a Tulum, esta ciudad que estaba a orillas del mar Caribe. Y este es uno de los accesos por el cual ahorita vamos a entrar. Es pequeñito, es una especie como de caverna. Y vean, estamos entrando. Es muy angostito. Entrando ya directamente hacia la zona arqueológica de Tulum. Vean. Ya estamos aquí. Ya estamos dentro de la ciudad amurallada. Ahí está el castillo de Tulum. Acá detrás de mí es uno de los templos más importantes de la zona arqueológica de Tulum. Se llama el Templo de las Pinturas. Y es el que está en mejor estado de conservación. Véanlo. En la zona de Tulum los mayas hacían templos miniatura. Por ejemplo, este. Este es un templo miniatura que es como una versión pequeñita del castillo de Tulum. Muy, muy pequeñita. Pero en realidad era como para dejar algunas ofrendas. Y ahorita me encontré este rinconcito con sombrita. Porque la verdad es que está pegando el calor. Tráiganse su botellita de agua porque está pesado el color. Pues hay una de las cinco entradas que tenía la ciudad amurallada de Tulum. Vean. Vamos a tratar de entrar por aquí a ver si se puede. Vamos aproximando prácticamente a la construcción más importante de Tulum. ¿Qué es esa? El castillo de Tulum. Definitivamente algo que no se pueden perder cuando vengan a Tulum es observar algo que es sumamente bello, que es el mar de Tulum. Y ahí lo tienen. Vean. El mar de Tulum que es, por mucho ha sido declarado la playa más hermosa del mundo durante mucho tiempo. Vean, esto es hermoso porque aparte de este mar tienen esto que es el castillo de Tulum junto al mar. Esto es la estrella de la película, se llama Castillo de Tulum. Tulum es la construcción más importante de la zona arqueológica de Tulum. Tienen que venir aquí a mirarlo porque es imponente. Ya de cerquita es imponente. Si en las fotos se ve muy bien, ya de cerquita imagínense lo que se siente estar aquí. Y aparte, bueno, el mar que está detrás, es un mar maravilloso. Ahí se ve un pequeño pedacito como por aquí. Pero cuando vengan a Tulum no se pierdan de acercarse a este que es el castillo y es la construcción más importante de la zona arqueológica de Tulum. En Tulum no se pierdan las increíbles vistas que tienen del mar Caribe junto con la zona arqueológica. Es algo realmente inolvidable. Nada más el color del mar. Qué hermoso color azul turquesa. Uno de los templos más hermosos de Tulum es este que es el famoso templo del dios descendente. En la parte de arriba hay un personaje. Las piernas están hacia arriba y los brazos están hacia abajo. Cuando vengan no se lo pierdan. Acérquense lo más que puedan, por favor. Así se llama, el templo del dios descendente. Ustedes que bueno, ya está perfectamente bien organizado en los caminos. Hay escaladitas para todos lados con barandales. La verdad es que los turistas la pasan muy bien. Bueno, otro lugar que no se pueden perder ustedes es esta conocida como la Casa del Cenote que fue construida sobre una piedra caliza y ampliada sobre una fosa donde hubo, que encontraron también los amentas y había un cenote abajo. Entonces se construían estas casas justo arriba de los cenotes. Y esto es lo que queda. Tulum está lleno de estas construcciones que son antiguos palacios mayas. Recuerden que esta fue una ciudad amurallada. Y bueno, pues tiene varios cientos de años de haber sido construida. Entonces, pues vengan para que ustedes lo descubran personalmente. Todo lo que sale en las fotografías, lo que sale en los medios de prensa y todo, ustedes vienen y lo conocen aquí de viva voz. Y con sus propios ojos. Cuando vengan a Tulum prepárense porque el puro estacionamiento les cuesta poquito más del doble de lo que les cuesta entrar a la zona arqueológica. Es decir, entrar a la zona arqueológica sale más barato que estacionarte aquí. Pues este fue nuestro recorrido breve por la zona arqueológica de Tulum. Déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.